Hola amigos, aquí les traemos el Salmo 22 para el domingo número 28 del Tiempo Ordinario. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, habitaré en la casa del Señor por años sin término, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque caminé por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, habitaré en la casa del Señor por años sin término, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unes la cabeza con perfume y mi copa rebosa, habitaré en la casa del Señor por años sin término, tu bondad y tu misericordia me acompañan, todos los días de mi vida, habitaré en la casa del Señor por años sin término, habitaré en la casa del Señor por años sin término, muchas gracias por apoyarnos, por sus comentarios, también les pedimos que recen por nosotros, rezaremos por ustedes también. Muchas bendiciones y hasta el próximo video.